Nosotros convengamos de que nosotros sí o sí teníamos que impugnar por cuanto no había presencia de lo que significaba el hecho de la dirección provincial dentro de lo que significa el hecho de elecciones que se llevan a cabo a través de las mutuales o a través de las cooperativas. En este caso la dirección tiene que estar presente, lamentablemente no estuvo presente y en ese caso, por ejemplo, la lista que competía con nosotros ellos se sentaron al frente de esa asamblea y por ende que difamaron la situación de la asamblea poniendo de manifiesto cosas que realmente no tienen sentido y que de alguna manera, como tenían gente preparada, ellos la ponían a consideración de la asamblea para que la asamblea lo determine. Y en ese caso, por ejemplo, nosotros hemos dicho siempre de que esto sinceramente está caído de lo que significa la legalidad. Ellos no tenían por qué estar al frente de la asamblea porque ellos eran miembros participantes y en ese caso no podían ser juez y parte. Entonces nosotros hemos llegado a impugnar, hoy estamos esperando de que se expida a la dirección y por ende de que este trámite también llega al orden nacional a través del INAE. En este caso, por ejemplo, lo que le pedimos al INAE y también le pedimos a la dirección es de que directamente la situación de la mutual para que se pueda llevar a cabo una elección como corresponde, votando como corresponde, de que directamente haya una situación de una intervención de la mutual, por cuanto está en una situación muy difícil que tiene que saber y conocer los socios de nuestra entidad, porque lamentablemente convengamos de que hasta acá esta situación no ha mejorado y sigue mayormente teniendo problemas financieros y por ende de que directamente pareciera ser de que acá lo que están y quieren seguir estando es únicamente por lo que significa el hecho de decir, bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros somos los únicos que podemos seguir brindeando el servicio como corresponde, pero sin saber y conocer la necesidad de que los socios, lamentablemente, tienen y que lamentablemente a veces recorren la sede de la mutual y no tienen solución. ¡Gracias!